¿Qué tal amigos? ¡Al CINUKE! A este guardaespaldas Se lo quité del más ganadero A su guardaespaldas de él, pero le pague y ya me lo hice mío Y pues lo ando molestando Aquí a este minero No lo dejo minar, y pues no me puede pegar Porque aquí tengo mi guardia que me protege Vean Oye guardia, ¿está chido o molestando? ¿No, no? ¿Al minero ese? La verdad que sí La verdad que sí Oye minero Minero ¿Ya no vas a talar o qué? Vamos a ver qué está haciendo Ya estoy bien harto ¿Mande? A ver, ¿qué dijiste? ¿Me voy? Várense, 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 várense Escuchen a la guardia, escuchen a la guardia Pero ¿por qué quieres que me vaya? Vamos, vamos, vamos Pero, pero, pero Yo quiero vender aquí, mira, con el NPC Ah, no, ya no, ya no Ya me voy yo también Ahora ya me gustó el NPC de nuevo O sea que si te vuelvo a molestar Me vas a matar Chinga tu madre A ver, ahí te va otra feria Ahí te va otra feria, güey Te la mereces, güey Ahí está, más dinero, güey Vámonos, vente Ojo, ojo Ojo que puede haber Amenazas inminentes, ¿verdad? Tranquilo ¿Qué es eso? Porque hay que escondarnos un poco ¿Amenazas inminentes? ¿Qué es eso? Más precisamente No quiero casualarme, pero Sicario Hola Pero tú tienes entrenamiento, ¿no? Tienes entrenamiento, güey Tú tienes entrenamiento Para matar a todos Exactamente Amigos Dice este guardia de roleplay Que me va a cuidar Y vean lo que tengo aquí Y pues aparte Ustedes saben que yo juego PvP Y este vato se la pasa aquí Así que no creo que me pueda defender Ok, no, no, no Espérate, quiero minar más Quiero minar más Ajá, güey Cuando se te resbala la mano Pues pasa esto Ah, güey Se me resbaló la mano No, güey, perdóname Oiga, tranquilo, tranquilo Casi me mata Tranquilo ¿Qué? Dale, vengan ¿Qué me vas a dar ahora? Tú que eres millonario Nada, nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Me van a banear amigos! ¡Me van a banear! ¿Entonces qué? ¿Vamos a ir a la ciudad? Sí, los estaba llevando a la ciudad Ah, ok, vamos Creo que se bajó y se atropelló solo Tomen sus cosas y llévenselas Sí, yo se las llevo, yo se las llevo Bueno, bueno ¿Cómo? No, ellos son mineros No Ahorita le llevamos las cosas, está aquí creo Sí, vamos por él Sí, vamos por él ¡Vamos por él! 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 Ninguno, ninguno Así es, güey Uy, qué pues No es comisario, güey ¿Qué pedo, güey? ¿A poco estoy muy verguito, güey, cabrón? Carácter, mi reina, estás bien No, 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 era broma, güey, era broma Ya, ya, adiós ¿Dónde estás? Eh, guardia, ¿dónde estás? ¿Seguridad? Ey, mi seguridad, ¿dónde estás? Oye, ¿sagón y mi guardia? Ah, aquí está Arréstelo, arréstelo Ey, no, ¿por qué le hace eso? ¿Por qué le dispara? Es mi guardia No, ey, le voy a apagar, le voy a apagar Déjalo, déjalo, le voy a apagar ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Pero no les hizo nada, güey No les hizo nada, yo estoy testigo Ok, ok, escucha, escucha No, él no, él no era, güey Él es mi guardaespaldas, usted tranquilo Era Son unos tipos de negro que están ahí, güey Están ahí en el jardín, en el jardincito Tienen armas de sniper Pero levántelo, mi amigo, por favor Levántelo, levántelo, por favor Eh, señor, ¿se puede levantar, por favor? Miren, están disparando y mira, para lo único que hicieron, para estar aquí así Sí Ya, ya vete, por favor Ya vete, por favor Eh, eh, recuerda que aquí en México Acuérdate que aquí en México Eh, la ley Libertad de expresión Y él se está libertando de expresión, güey Así que no pasa nada Ya vete Vámonos Vámonos Este carro wey, es tuyo wey Si wey, tu bloquealo Si quieres es tuyo ya, ahora Súbete Que tal, te gusta o que? Si, esta bueno Pero te lo regalo esta buena a vos Yo tengo un clan que se llama, es competitivo De PvP wey, y ese vato es miembro De mi clan, entonces el me regala todo En cualquier server, no hay pedo wey, así que es tuyo Yo soy su líder, déjese cabrón Arre, es tuyo Y suscríbete a mi canal, patomex Está pisando mi casa Y ya no mi responsabilidad Mira Mariana de 2 Mira wey, checate como explotan de 2 Ah wey, agarra a mi Ya voy Mariana Va a portar arme Bajito pero se escucha Uh Mariana estoy grabando tu anti-roll Amigos no repitan nada de esto De lo que yo hice aquí en este servidor Ya que es anti-roll Y la verdad no está bien lo que hice Pero pues más que más para su entretenimiento Es tipo parodia Y este pues espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse, no se les olvide Y pues ya se la saben Y los bendiga perros Bye Chau 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 Chau